Los Simpsons, sin duda es una de las series que más han predecido el futuro, y quizás por eso le haré una serie de predicciones de Los Simpsons, ya que son demasiadas y en un video anterior no las puse todas, así que da apoyo si quieres ver más. Lo que ahora vas a presenciar será una de las predicciones más espectaculares de esta serie, la cual predice tomates mutantes. El episodio de la predicción fue en la temporada 11, episodio 5, la cual es llamado Homero Granjero en 1999. Aquí la trama es acerca de Comero, hace un viaje al campo, y se le ocurre una gran idea, combinar el tabaco con el tomate, y aparece el famoso tomaco. Por supuesto, el resultado fue crear un tomate mutante, que nadie podía comer, porque era malo para su salud. Ahora, en el año 2011, haz la cuenta cuánto ha pasado desde 1999 hasta esa fecha, exactamente el 22 de marzo, ocurre un accidente nuclear en Japón, el de Fukushima. Si tú ves noticias ya estarás enterado, hasta aquí todo comprendido. Ok, en el año 2003, en alrededores de Fukushima, ahí empezaron a salir vegetales y frutas extrañas, mazorcas, durazno, etc. Pero entre ellas estaban los tomates, que se pueden ver muy claro, no son como los que tenemos en casa, y se rumoraba que su consumo producía diversas enfermedades, algo muy similar al episodio de los Simpsons ya antes dicho. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!